¡Suscríbete al canal! ...y lluvias moderadas sobre el Chocó y Occidente de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la región andina se estiman lluvias moderadas sobre sectores de Antioquia, Eje Cafetero, Norte y Oriente de Cundinamarca, Norte de Santander y Suroccidente de Boyacá. El oriente del territorio nacional puede presentar lluvias moderadas y cielo mayormente nublado sobre sectores del noroccidente del Pichada. Hacia el sur del país se auguran algunas lluvias dispersas y cielo mayormente nublado sobre el sur del Guainía y Piedemonte Amazónico. La ciudad capital promete lloviznas con predominio de condiciones secas. Sin embargo, no se descartan lluvias sobre el noroccidente y sur de Bogotá. Ahora, presten mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes súbitas en la cuenca alta del río Arauca en la Orinoquía. Alerta roja por posibles incendios en cultivos y pastos localizados en municipios de Tumaco, Ginebra y Huacarí. Alerta roja por posibles deslizamientos de tierra en sectores de Caldas. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el mar Caribe y Océano Pacífico. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descarguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.